Despierto junto a ti mi amor Profundamente y duermes ya Y en tus entrañas mi futuro crece mal Tenues latidos en tu vientre oigo sonar El viento sopla afuera en el umbral Siento tu suave respirar Tu mente sueña con pañales que cambiar La ropa pronto en tu cuerpo no encajará, no encajará La rosa que plantea en tu piel empieza a retoñar Las notas de esta mi canción Te canta hoy nueva Hoy nueva mamá Pronto se hará lento el andar Y una barriga crecerá Querrás aprender a tejer Pues pronto mamá serás Te miro y te quiero besar Pero no quiero interrumpir Aquel secreto que en tu mente le dirás Aquella palabra que está bien o que está mal Sonríes y yo sin saber por qué Quizá con él Quizá con él jugando estás Ni mil tesoros se podrían comparar Con tenerte a mi lado aquí Nueva mamá, nueva mamá La rosa que plantea en tu piel empieza a retoñar Las notas de esta mi canción Te canta hoy nueva Hoy nueva mamá Pronto se hará lento el andar Y una barriga crecerá Querrás aprender a tejer Pues pronto mamá será La rosa que plantea en tu piel empieza a retoñar Te miro a dormir y no puedo esperar A cargar en mis brazos a mi niño o mi mar La rosa que plantea en tu piel empieza a retoñar Me meto en tus sueños, te quiero abrazar A ti y a mi niño, mi niño o mi mar La rosa que plantea en tu piel empieza a retoñar Te miro a dormir y te quiero besar A ti y a mi niño, mi niño o mi mar La rosa que plantea en tu piel empieza a retoñar Querrás aprender a tejer Pues pronto mamá será La rosa que plantea en tu piel empieza a retoñar La rosa que plantea en tu piel empieza a retoñar